Hay veces que he estado triste, muy triste, porque... Me da gusto saludarles y un saludo para toda la gente, un saludo para todo el público en general. Hace años y todavía me acuerdo de esto. Tristemente, la noche de este miércoles 13 de julio se dio a conocer que el emblemático cantante de música tradicional mexicana Federico Villa había partido de este mundo. La periodista Azucena Oresti dio a conocer esta triste noticia a través de su cuenta oficial de Twitter. En su mensaje ella escribió Falleció a los 84 años Federico Villa, uno de los grandes íconos de la música ranchera, intérprete de Caminos de Michoacán. De igual manera, Antonio García, senador de la República por el Estado de Michoacán, publicó el siguiente mensaje. Federico Villa dio voz a Caminos de Michoacán. A todos se nos ha erizado la piel con su interpretación. Que en paz descanse este ídolo de la música ranchera. Hasta este momento aún se desconocen las causas de la pérdida de este gran cantante, el cual nació en Zamora, Michoacán. Pero algunos medios de comunicación han mencionado que él se encontraba hospitalizado desde hace varios días, debido a ciertas complicaciones médicas. El también actor había sido calificado como una de las últimas leyendas de la música ranchera, y por supuesto siempre será recordado, por las interpretaciones de grandes éxitos, como la peineta sonora y sus ojos negros, amor de mi vida y la rosa negra. Pero su interpretación más famosa siempre será Caminos de Michoacán. En su faceta como actor, él participó en grandes películas, como el Noa Noa, Las Tres Tumbras, El Hijo del Viento, Cara Parchada y Caminos de Michoacán. Justamente con esta película se inspiró para crear el éxito nacional. Con su muy potente y talentosa voz, Villa logró el reconocimiento del público. Sus temas de hecho aún siguen siendo cantados e interpretados, por grandes figuras de la música actual, como banda El Recodo, Lalo Mora y Miguel y Miguel. Se sabe que Federico Villa desde niño siempre quiso dedicarse a la música. Cuando era muy joven hizo todo lo posible por entrar al medio. Él lo logró al ganar un concurso, en una estación radiofónica. A partir de ese momento su carrera se fue al infinito y más allá. A lo largo de los años, este michoacano nunca dejó de trabajar. No obstante, toda la situación actual sí le hizo mucho mal. Como ya no se podían hacer eventos o congregaciones muy grandes, Villa dejó de presentarse en conciertos. Y fue cuando a través de redes sociales, él se hizo presente. Respecto a la emblemática canción Caminos de Michoacán, se sabe que la autoría es de su compadre, Bulmaro Bermúdez, quien le brindó la oportunidad de grabar esta canción. Y fue precisamente su voz la que hizo de esta canción un enorme y gigantesco éxito. Tanto así que incluso llegó a la pantalla grande. La canción sin duda alguna se convirtió en un himno para los michoacanos. Y es que esta canción narra las aventuras de su autor al seguir a una mujer por los diferentes pueblos de este estado mexicano. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.